Pobre, nací, que sabe besar Pobre, nací, que me quiere vivir Y a mi volta, con los labios rojos Que cuando te miras, yo me vuelvo loco Pobre, nací, que sabe besar Pobre, nací, que me quiere vivir Con mucha enganza, mueve su cintura Y es que hay en su cuerpo, rico y salvadura Pobre, nací, que sabe besar Pobre, nací, que me quiere vivir Cuando ella me brilla, yo me desespero Que enganche sus ojos, o mirarte luego Pobre, nací, que sabe besar Pobre, nací, que me quiere vivir 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 ¡Gracias! 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 Let me say Oh 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 Oh, break it down, break it down Take it down, take you here now ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video